Quejas, no denuncias, que es lo más lamentable, se debe de pensar en aplicar una medida, pero cuando existe una denuncia. Es decir, algunas personas se quejan de que en estos retenes que se implementan por parte de los estatales investigadores y los municipales, algunos elementos supuestamente les están pidiendo dinero a los ciudadanos. Algunos ciudadanos se han quejado de que les piden mucho, de que algunas veces les han pedido hasta los relojes, van más allá, algunos se quejan de que algunos aparatos eléctricos o algún objeto que lleven ellos ahí en el carro. Entonces, pues son quejas y estas quejas necesitamos nosotros canalizarlas adecuadamente, por lo menos por el área municipal. ¿De qué estamos hablando? De una operación candado, es decir, trabajar conjuntamente la estatal investigadora con la policía municipal. Y aquí hay que dejar en claro que la policía municipal no es quien sale al frente cuando se detiene un auto, sino debe de ser la policía estatal investigadora. Esa es precisamente la función específica de los estatales. Los municipales lo que hacen es servirle de apoyo para en caso de una extrema medida que se tuviera que tomar, contar con la presencia de los municipales con cuatro elementos, una unidad con cuatro elementos. Eso se llama operación candado. Ahí, en esa operación candado, no deben los policías municipales detener autos ni someterlos a revisión de ninguna especie. Eso lo hacen los estatales nada más. Esto lo hacen los dos, ¿por qué? Gracias por ver el video.